Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a el canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y quiero compartir el día de hoy el capítulo número 2 de la Carta de San Ignacio a los Efesios. Vamos a tocar el tema de la seguridad de la salvación o la necesidad de ser dignos de Cristo para entrar al cielo. Otro tema que vamos a tocar. Los cristianos pueden ser glorificados aquí en la tierra y como cereza del postre, era un tema que me gusta mucho y que me sirvió mucho en mi proceso de conversión al catolicismo. La jerarquía eclesiástica. ¿Invento de la iglesia católica o invento de Dios para la iglesia? Vamos a ver el video. Antes de comenzar con el estudio, quiero hacer un pequeño, muy breve anuncio para los hermanos que han deseado colaborar con el canal, económicamente hablando, y no han podido hacerlo. Yo vivo en la Argentina y aquí en la Argentina PayPal tiene una restricción de que no admite ofrendas, no admite el concepto de donación, por lo cual algunos hermanos han querido donar alguna cantidad de dinero y no han podido porque no les aceptaba el concepto de hacer una donación. Lo que tienen que hacer es hacerlo como si fuera un pago. Evidentemente me van a descontar alguna pequeña comisión, pero de esa manera por PayPal pueden hacer el pago indicando que es un pago de algún servicio y no por una donación. Caso contrario, pueden usar Patreon, que allí no hay problemas, allí no les van a dar problemas de nada. Ustedes se suscriben a Patreon y pueden entonces realizar la donación y luego la donación a mí me llega directamente. La otra forma es, si ustedes están en Estados Unidos, que utilicen CELE. Yo no tengo cuenta en Estados Unidos, pero sí tengo una persona de confianza que me está ayudando a canalizar las ofrendas por medio de transferencias bancarias en Estados Unidos y esta persona me hace la donación a mí directamente. En el caso de querer hacerlo de esta manera, por favor me escriben un mail a eldepositodelafe.com y yo coordino entonces con estas personas para que ustedes puedan canalizar a través de ella esta ofrenda. Bueno, sin más, entonces comenzamos con el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Como dijimos anteriormente, no vamos a considerar todos los versículos ni todos los capítulos con la misma profundidad porque son notas apologéticas en lo que estamos considerando nosotros y no simplemente un comentario versículo por versículo, frase por frase. Dice el capítulo 2 de la carta de San Ignacio a los Efesios en su versículo 2. Ojalá, si yo fuera digno de ello, se me diera a gozar por siempre de vosotros. Bien es, pues, que por todos los modos glorifiquéis a Jesucristo que os ha glorificado a vosotros a fin de que afirmados en unánime obediencia sometidos al obispo y al colegio de ancianos seáis de todo en todo santificados. Dos cosas vamos a sacar de este párrafo. Dice, ojalá si yo fuera digno de ello. ¿Qué significa ser digno de ello? ¿Digno de qué? Digno de estar en el cielo. Porque San Ignacio está hablando de estar allí en el cielo junto a la presencia de Cristo. Dice, ojalá, si yo fuera digno de Cristo, digno de la presencia de Cristo allí en el cielo, se me diera a gozar por siempre de vosotros. ¿Y qué está transmitiendo San Ignacio? Bueno, tal vez para un pentecostal, para un anglicano, para un ortodoxo griego, esto no representa nada raro porque son denominaciones que no creen en la seguridad de la salvación. Pero para un calvinista, para un bautista, para un hermano libre y otras tantas ramas también del protestantismo que creen que la salvación no se puede perder, esta frase debería dejarlos pensando. Porque a San Ignacio no se le enseñó lo que enseñan los calvinistas que es una vez salvo, siempre salvo. ¿Y qué significa esta frase? Esta frase de una vez salvo, siempre salvo, significa que aquel que hizo la oración del pecador, aquel que recibió a Cristo como su Salvador y Señor, aquel que, y llámenle con la frase que quieran porque cada grupo protestante tiene su propia forma de decir que creyeron en Cristo, una vez que hicieron ese acto de creer en Cristo, una vez que el Espíritu Santo supuestamente vino sobre ellos para morar sobre ellos, entonces ellos ya tienen la salvación asegurada, ya no pueden hacer absolutamente nada para perder la salvación. Y si alguien eventualmente que profesaba el cristianismo no se salva, es porque esa persona según ellos nunca fue salva. Pero no es eso exactamente lo que enseña ni la Biblia ni San Ignacio. No vamos a hacer un estudio, no vamos a hacer un estudio, evidentemente es muy largo, sobre la seguridad de la salvación, simplemente como dijimos, notas apologéticas relativas a a diversas frases que está diciendo San Ignacio. Por ejemplo, decimos que San Ignacio, o afirmamos que San Ignacio no tiene seguridad de salvación, es decir, él no agarra y dice, bueno, yo ya creí en Cristo, y ahora en más soy, es imposible perder la salvación. Él no enseña eso. Y vamos a ver qué es lo que enseña. A él le dijeron esto. No le dijeron, una vez salvo, siempre salvo. A él le dijeron, debes ser digno de Cristo para ser salvo. Cristo tiene que hallarte digno de él para ser salvo. Y como dijimos, no vamos a hacer un estudio ni bíblico ni de patrística sobre ese tema, ahora lo haremos en algún futuro, pero sí vamos a comentar algunas otras frases, tanto de las cartas de San Ignacio como de la misma Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10.37 Quien ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida, la perderá, pero quien pierda por mí su vida, la encontrará. Pasaje que se encuentra en Mateo 10.37 al 39. Primero, el Señor Jesucristo no está hablando de recompensas aquí, porque uno de los argumentos que tienen los prestantes, particularmente los que creen que la salvación no se pierde, es que estos textos no están hablando de la vida eterna, no está hablando de ser digno o no ser digno de recibir recompensas. El pasaje está hablando de ser digno o no ser digno de la vida eterna. Y no lo está diciendo en relación a creer o no creer, lo está diciendo en relación a cosas que deben hacer, motivados obviamente por la fe, impulsados por la fe, apoyados en la fe en Jesucristo y sin duda alguna protegidos por la gracia de Cristo. Pero está hablando de cosas que deben hacer y que no deben hacer. Y por eso dice, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Y qué significaba esto? Significaba que había personas que por amar a sus padres o a su madre más que a Cristo dejaban de seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus padres le prohibían seguir a Cristo. Los propios padres muchas veces amenazaban a los hijos de desterrarlos, de quitarles la herencia, incluso hasta de matarlos en algunos casos es sabido. Dice, si alguno honra, ama, obedece a padre o madre más que a mí, el tal no es digno de mí. ¿Y digno de qué? De la vida eterna. Porque el versículo 39 habla de hallar o perder la vida. Dice el versículo 38, el que no toma su cruz y me sigue. Está hablando de padre, madre, amar más a los hijos, o la hija, aquellos afectos que tal vez serían los más notorios. La familia directa. Dice, el que prioriza a la familia por encima de mí no es digno de mí. Ahora, esto no estamos hablando de que se deba abandonar a la familia incondicionalmente bajo cualquier criterio o circunstancia. Estamos hablando cuando la elección es Cristo o la familia. cuando la familia quiere seguir al anticristo y el cristiano o cristiana quiere seguir a Cristo. Cuando la familia se quiere ir con los protestantes y el católico dice yo me aferro a Cristo. Cuando en el caso de tal vez familias que profesan el islam o religiones orientales que son realmente o no orientales solamente del islam, también muchas veces los hindúes o las religiones budistas o religiones de China son religiones que son extremadamente duras para con lo que ellos llaman también infieles y ellos llegan a expulsar desheredar dejar de reconocer a los hijos bueno dice si tu hijo hija padre madre familiar es una excusa para no seguirme entonces no eres digno de verme no eres digno de la vida que yo te voy a dar no eres digno de mí dice el Señor Jesucristo y aclaremos como dice el versículo 39 que está hablando de hallar la vida eterna o perder la vida eterna esta enseñanza del Señor Jesucristo que para nada involucra la sola fide sino el la fe que te mueve a actuar en armonía con esa fe al punto de considerar como buena obra el martirio el abandono el desprecio hasta de la misma familia no solamente de los bienes materiales sino de amar la cruz de Jesús la que Él nos imponga esto no habla de seguridad de salvación sino que habla de condiciones para la salvación pero no quiero simplemente quedarme con estos pasajes quiero mostrar que San Ignacio tiene este pensamiento a lo largo de varias cartas y que no estoy sacando de contexto un versículo o una porción de San Ignacio dice San Ignacio en la carta a los magnesios capítulo 1 verso 2 dice si en Él en Cristo resistimos y logramos escapar de toda la malignidad del príncipe de este mundo alcanzaremos a Dios San Ignacio está enseñando exactamente lo mismo es necesario apartarse del pecado es necesario santificarse porque como dice también el libro de Hebreos el que no se santifica sin santidad nadie verá a Dios y esto es lo que está diciendo San Ignacio dice hay que resistir las tentaciones y escapar de toda malignidad del príncipe de este mundo que es Satanás y si logramos hacerlo condición si logramos hacerlo alcanzaremos a Dios por eso San Ignacio dice ojalá si fuera digno de ello se me conceda gozar por la eternidad en el cielo de vosotros dice también la didagé en el capítulo 16 verso 2 reuníos frecuentemente para buscar lo que conviene a vuestras almas pues no os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento y que quiere decir esto que una persona un cristiano y digo bien cristiano puede llevar toda su vida siendo obediente a Dios pero si en el último momento apostata de la fe de nada le servirá yo sé que esto le puede resultar muy raro a los que enseñan el una vez salvo siempre salvo pero eso lo hacen y lo dicen porque no conocen las enseñanzas de los mártires no han leído las enseñanzas de los mártires hombres y mujeres fieles toda su vida pero que en el momento del martirio animaban a otros y les decían porque si en este momento renunciáramos o negáramos a Cristo Cristo en el cielo nos negaría a nosotros y que hacen estas personas estos cristianos con toda su vida de fidelidad no le serviría de nada por eso San Ignacio y lo vamos a ver en diversas cartas ruega ruega exhorta no me alaben desmedidamente no me impiden el martirio porque el martirio me va a garantizar el cielo me va a garantizar el cielo ahí sí hay seguridad de salvación en el martirio hay seguridad de salvación porque allí es donde está la promesa de Cristo el que pierda su vida por causa de mí la hallará hallará la verdadera vida eterna y esto es lo que dice la epístola de Bernabé en el capítulo 4 verso 9 por tanto prestemos atención a los últimos días pues de nada os servirá todo el tiempo de nuestra vida y de nuestra fe si ahora en el tiempo iniguo y en los escándalos que se aproximan no resistimos como conviene a los hijos de Dios la epístola de Bernabé y la Ida G enseñan un concepto extremadamente parecido al que enseña San Ignacio porque era un concepto que está enseñado en la Biblia y está enseñado por el Señor Jesucristo por los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles que es necesario llegar incluso a perder la vida para poder hallarla verdaderamente y solamente en el martirio hay seguridad de salvación si se fue una persona acorde a la vida de Cristo vale esa aclaración porque también los apóstoles y los discípulos de los apóstoles enseñan acerca de el martirio inútil como por ejemplo el martirio de los herejes el martirio de los herejes no los salva mientras que el martirio de un verdadero católico si le salva dejemos por aquí entonces estas consideraciones apologéticas acerca de qué significa ser digno de Cristo realmente es necesario ser digno de Cristo para ser aceptado en el cielo o solamente alcanza la fe la Biblia el Señor Jesucristo y los discípulos de los apóstoles nos muestran que es necesario perseverar hasta el fin como dice el Señor también en Mateo el que persevere hasta el fin habla de la perseverancia que es por gracia que es un don de Dios que es algo que no se puede hacer simplemente en las fuerzas humanas estamos de acuerdo pero no alcanza la fe la fe tiene que acompañarse de la perseverancia del buen obrar de la confesión de Jesucristo aún hasta que la sangre sea la ofrenda que nosotros le demos a Dios en pago por así decirlo de Él haber derramado su sangre por nosotros recordemos lo que le dice San Pablo a los hebreos dice ustedes no han resistido aún hasta la sangre combatiendo con el pecado y estaba hablándole a judíos perdón estaba hablando a cristianos que estaban queriendo volverse al judaísmo y que los habían empezado a amenazar les habían quitado los bienes en algunos casos pero Pablo les dice cuidado cuidado no se vuelvan atrás no se vuelvan atrás porque ni siquiera aún han tenido que llegar al punto de entregar su sangre por el Señor Jesucristo y dice y si alguno retrocediere no será agradable al alma de Dios no será agradable a mi alma dice Pablo tomando una cita del antiguo testamento no se puede retroceder ni negar a Cristo y debemos rogar suplicar que en el tiempo inícuo del que está hablando Bernabé en el tiempo de los escándalos que están acercándose y que ya estamos viendo roguemos roguemos el Señor tenga mucha misericordia de nosotros para darnos la gracia de confesarle bajo cualquier circunstancia porque no está en nuestra fuerza no está en nuestro conocimiento no está en la cantidad de experiencia que podamos tener como cristianos está en la gracia del Señor Jesucristo que por misericordia nos conceda el perseverar con fuerza sobrehumana en el momento de la aparición y la manifestación del anticristo otra cosa que vamos a considerar es que en el versículo 2 dice que por todos los que por todos los modos glorifiquéis a Jesucristo que os ha glorificado a vosotros ¿cómo es esto? hace poco un suscriptor o suscriptor no sé si estaba suscripto pero una persona que había visto alguno de mis videos me preguntó ¿cómo es eso de los santos glorificados en la tierra? dice a mí me dijeron que Dios no puede glorificar santos aquí en la tierra que el único glorioso es Cristo bueno no no es así Cristo es glorioso y la Biblia dice que nos ha glorificado a nosotros ahora ¿se compara nuestra gloria con la de Cristo? no como tampoco se compara la gloria de Cristo con la gloria de Moisés y sin embargo Pablo dice que Moisés manifestó la gloria de Dios en su rostro que se veía como glorificado que cuando salía del templo su rostro se transfiguraba pero que después paulatinamente se menguaba y su rostro quedaba normal de manera tal que hay diversas opiniones sobre por qué lo hacía pero Moisés cubría su rostro para que la gente no le viera ni glorificado ni cuando había perdido su glorificación por así decirlo pero dice si aquello fue glorioso dice el apóstol Pablo cuanto más glorioso entonces el uso del término glorioso que Dios nos haya glorificado no significa que tengamos la misma gloria de Cristo lo que dice la Biblia es que Cristo tiene la gloria de el Padre exactamente esa misma gloria ahora Cristo ha compartido una parte de esa gloria con nosotros y ya lo hemos dicho en algunos otros videos Él comparte sus títulos con nosotros Él comparte Él es generoso a diferencia del pensamiento protestante porque Él es el profeta y a nosotros nos llama profetas bueno no no digo profeta en el sentido de revelar nuevos mensajes de parte de Dios sino que somos profetas en el sentido de proclamadores de su reino Él es el sumo sacerdote pero ha establecido sacerdotes Él es el rey de reyes pero ha establecido reyes porque nos ha hecho un reino de sacerdotes y reyes Él es el gran maestro es el rabí pero ha establecido maestros y doctores en su iglesia Él es el apóstol pero ha establecido apóstoles en su iglesia Él es el obispo el principal el sumo pontífice pero ha establecido obispos en la iglesia ¿se entiende? Él comparte aunque nos da solamente un anticipo una proporción menor de lo que Él tiene y es pero lo hace mientras que los protestantes tienen una teología en donde no si este título lo tiene Cristo y vos osás usar el mismo nombre entonces estás usurpando usan mucho ese término estás usurpándole la gloria a Cristo y por eso es que no creen que le podamos llamar a la Virgen María Señora o que la podamos llamar la Reina ¿cómo que la podemos llamar la Reina? si la Biblia dice que Dios ha establecido un reino de reyes y sacerdotes y dice que reinaremos con Él y dice bien siervo fiel sobre lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré ven y reina sobre diez ciudades habla de reinar reinaremos con Él y los que ya están en el cielo y ya están reinando con Él se les puede llamar reyes porque ha dicho a Dios son un reino no solamente es un reino sino de reyes que tendrán autoridad que habrán de juzgar juzgar a otros santos juzgar incluso a los ángeles juzgar ciudades enteras allí en el cielo o como fuera que se conozca el concepto y se entiende el concepto de ciudad allí Cristo comparte no sólo su gloria aunque no es la misma gloria recordemos que Pablo dijo la gloria que Dios le dio a Moisés es glorioso si aquello fue glorioso cuanto más glorioso San Pablo sabe hablar de diferencias de gloria y aquí hablamos de diferencias de gloria porque San Ignacio dice glorifiquenle ustedes a Él porque Él les ha glorificado a ustedes y está hablando de cristianos siendo glorificados en vida en vida y vamos a ver que la Biblia también dice esto Romanos 8.30 dice a los que predestinó también los llamó y a los que llamó también justificó y a los que justificó también los glorificó y está hablando de personas en la tierra de manera que esto de sólo a Dios la gloria recordemos las solas las tres solas sola escritura sola fide pero no son las tres solas son más son cinco en algunos casos sola fide sola escritura sola gracia solideo gloria la cuarta la cuarta es sólo a Dios la gloria y esto es de que significa para un protestante que ellos no veneran a los santos porque el único digno de gloria es Cristo bueno en un cierto sentido lo es en un cierto sentido lo es recordemos allí en el capítulo cuatro y cinco del apocalipsis dice que no había nadie digno de abrir los sellos el libro de los sellos y Juan lloraba mucho si quien ejecutará el juicio de Dios no hay nadie capaz y todo el cielo dice que hizo silencio como por media hora tratando de que alguien se atreviera a levantar la mano y decir yo soy digno de levantar y de abrir los cielos no allí no había santo no había apóstol no había virgen maría absolutamente nadie era digno de abrir los sellos solamente Cristo y el cielo esperó un buen rato a ver si alguien era digno dice nadie fue hallado digno de tomar de la mano de Dios el libro de los sellos con los juicios el único digno de juzgar era Dios y sin embargo el único digno de juzgar era el Cordero de Dios y sin embargo dice la Biblia que él nos concede el juzgar a los ángeles y juzgamos cosas pequeñas y menores como enseña también Primera de Corintios pero él comparte y aunque se utilice el mismo término la misma palabra gloria juicio reyes sacerdotes profetas maestros no significa que seamos exactamente iguales a él en autoridad o en dignidad sino significa que él ha querido por generosidad compartir un poquito de su gloria del juicio que él nos concede de su reinado de su sacerdocio de su ministerio profético ha compartido un poquitito en adelanto en anticipo para que podamos ser edificados eso es ser partícipes también de él y claro el que no escatima en darnos de su propio cuerpo como no va a ser generoso en darnos en todas aquellas virtudes y gracias que emanan del ser del Cristo mismo dice San Clemente Romano en su carta a la primera de los corintios en el capítulo 3 verso 3 de este modo se levantaron los sin honra contra los honrados los sin gloria contra los gloriosos los insensatos contra los prudentes los jóvenes contra los ancianos y este texto y este texto está hablando en general de los que se levantan en sisma contra los obispos y presbiteros de una iglesia sismáticos como podrían ser los protestantes que se levantan y se apartan de la iglesia pero acá está hablando de un término los sin honra es decir los laicos no que los laicos no tengamos ninguna clase de honra sino que son personas que no han recibido esa distinción especial que significa pertenecer al clero de lo cual ya vamos a hablar ahora también en este mismo video dice los que no han recibido la honra de ser personas consagradas al sacerdocio de Cristo se levantaron contra los que si habían recibido esa honra los que no tenían esa gloria se habían levantado contra los que si habían recibido la gloria del sacerdocio y por eso habla de los gloriosos y lo utilizo en el contexto de demostrar que San Clemente Romano obispo y papa de la iglesia católica en el siglo I habla de hombres gloriosos aquí en la tierra particularmente en este caso está hablando de las autoridades de la iglesia y San Ignacio en otro sentido diferente está hablándole a la iglesia y les está diciendo Cristo también a ustedes les ha glorificado de manera tal que es lícito hablar siempre siempre que se tengan los reparos y los cuidados necesarios de que hay hombres mujeres y santos glorificados aquí en la tierra porque ese término se aplica también por los padres de la iglesia por los padres apostólicos a los creyentes tanto a los laicos como al clero dice lactancio sobre en el libro sobre la muerte de los perseguidores en el apéndice 1 sobre todos aquellos que se hicieron dignos de admiración o célebres por su valor ya entre los griegos ya entre los bárbaros nuestro tiempo ha puesto a los gloriosos mártires de Dios esto es Doroteo y los demás nobles palatinos juzgados dignos de un honor más grande dignos de un honor más grande que el de los mismos príncipes y tratados afectuosamente como hijos a la gloria y a las delicias del siglo prefirieron la verdadera riqueza los padecimientos los oprobios por la defensa de la religión y contra los mismos se inventaron todas las diversas especies de muertes y acá Lactancio está utilizando varios términos muy exclusivos del catolicismo prácticamente y para nada comunes y entendibles o compatibles mejor dicho con la doctrina protestante que es hablar de gloriosos mártires ellos no hablan de gloriosos mártires ellos no hablan de que un mártir sea tenido por digno porque recordemos los mártires los mártires eran admirados porque Cristo les había concedido el honor de ser tenidos dignos de entregar su vida porque no a cualquiera le concede eso el señor Jesucristo de ahí que el martirio era cuasi sinónimo de reconocer que una persona estaba en el cielo porque sólo a los más dignos Cristo les concedía el ser mártires y dice entonces que se les juzgó dignos de un honor más grande pero también habla de defender la religión y estos hombres se consideraban católicos y como ya hemos dicho en otros vídeos sobre la creo que uno de los apologistas del siglo segundo no me acuerdo si Dionisio era Pajita o Atenagoras en donde él hablaba también de la religión la iglesia y su apostolado y su ministerio como una religión el cristianismo como una religión cuando te vienen los protestantes y te dicen Cristo no es religión sino que es relación bueno otro día hablaremos más en detalle de eso pero están equivocados la misma biblia habla de que la religión pura y sin mancha es el visitar a los huérfanos el visitar a los enfermos no habla que la religión pura y sin mancha es sola fide eso es un invento protestante la religión de los apóstoles la religión que Santiago profesaba que Cristo les enseñó a sus apóstoles y que sus apóstoles a sus discípulos y los discípulos a lactancio esta religión se reconocía así como tal como una religión de manera que si hay una religión verdadera y las demás son falsas el versículo 2 continúa diciendo lo siguiente en unánime obediencia someteos al obispo y al colegio de ancianos bueno claramente a diferencia del pensamiento sobre todo los que se autodenominan evangélicos es decir pentecostales bautistas hermanos libres y otras y otras tantas ramas que no pertenecen a las congregaciones jerárquicas como podrían ser tal vez los presbiterianos los episcopales los luteranos obviamente la iglesia ortodoxa griega y también asimismo los anglicanos que estos grupos si tienen una estructura jerárquica todos los que son los bautistas los hermanos libres y algunos pentecostales no quieren reconocer que la biblia enseña una jerarquía dentro de la iglesia para ellos simplemente existe el laicado llamémosle así aunque no quieran llamar ese nombre existe simplemente la persona raza que no tiene ningún cargo de autoridad en la iglesia el diácono y el pastor pero esto tampoco es una realidad incluso entre sus mismas filas porque aunque ellos profesan eso de que solamente está el pueblo el diácono y el pastor ellos no no lo obedecen vamos a notar lo siguiente te puedes llegar a encontrar con grupos protestantes que enseñen que está el pueblo siempre muchos en plural diáconos en general también en plural aunque si la congregación es muy chiquita puede que haya a lo mejor solamente un diácono pero ellos si reconocen la necesidad de tener múltiples diáconos y después hay congregaciones protestantes que enseñan que debe haber solamente un pastor como por ejemplo los bautistas y algunos pentecostales y están las congregaciones que dicen que no que debe haber muchos pastores o ancianos como le llaman por ejemplo los hermanos libres entonces ni ellos se ponen de acuerdo de como debe ser el gobierno de cada congregación local debe ser por un solo pastor o debe ser por múltiples pastores y por qué esa discrepancia bueno porque a veces ellos van y se encuentran en la biblia que habla de ancianos de reconocer y establecer ancianos en plural pero luego van y se encuentran con que hay menciones al pastor o al obispo en singular y no en plural entonces unos se pelean diciendo bueno tiene que haber un único pastor en la congregación y otros dicen no tiene que haber múltiples factores porque eso es lo que dice la biblia y estos dicen que la biblia dice que tiene que haber uno solo y estos dicen que la biblia tiene que haber muchos pastores por congregación local y no se pueden poner de acuerdo pero no solamente no se ponen de acuerdo con eso sino que tampoco se ponen de acuerdo con la misma estructura que ellos profesan tener porque ellos profesan tener esta estructura de pueblo diáconos y pastor o pastores pero la realidad después es que agarran y se organizan piramidalmente ¿por qué? porque está el director de la escuela bíblica y como en la escuela bíblica suelen haber muchas personas trabajando muchos maestros de acuerdo a cada edad que enseñan entonces está el director de la escuela bíblica que le reporta al pastor y luego también entonces este director de escuela bíblica tiene a su cargo por así decirlo el cuidado y la guianza de los diversos maestros y actividades relativas a la escuela bíblica y si es una congregación bastante grande seguramente tendrá un ministerio misionero o evangelístico y estará el director de misiones que típicamente será a lo mejor el misionero principal de la congregación y tendrá a otros colaboradores u otros misioneros a su cargo de manera tal que lo mismo ocurrirá en la alabanza estará el director de alabanza que tendrá a la tarea de coordinar la música el sonido coordinar tal vez a los diferentes grupos musicales que suelen participar con canciones y en fin empiezan a aparecer diferentes áreas de trabajo de la iglesia y empiezan a aparecer los directores de esas áreas de trabajo de la iglesia que en algunas ocasiones son los mismos diáconos y en otras ocasiones no son los diáconos y lo digo porque yo he pertenecido a esos grupos y conozco bien cómo es que trabajan y se organizan piramidalmente está el pastor o los pastores los diáconos que dependen del pastor y estos grupos de directores de lo que fuera que dependen del diácono perdón dependen del pastor y tienen a su vez otra gente a cargo y a su vez si las congregaciones son muy grandes sobre todo en aquellos lugares donde tienen múltiples pastores existe una jerarquía de pastores dentro de la congregación porque está por ejemplo el pastor senior que es el pastor más anciano o el más anciano en el sentido de una autoridad sino más anciano de edad tal vez el que más conoce el que tiene el mayor reconocimiento y todos los otros pastores subalternos y así está el pastor de jóvenes está el pastor de mujeres el pastor de los mayores de edad pertenecido a congregaciones donde había un misionero que era prácticamente un misionero mayor que era el que pastoreaba a las a las personas mayores a las personas de la tercera edad y tenían también un ministerio de juvenil y estaba el pastor de jóvenes dentro de la iglesia y el pastor de jóvenes dentro de esa congregación llegó a ser después el pastor adjunto en la congregación y ese título de pastor adjunto ¿dónde está en la biblia? ¿y dónde está el título de director de escuela bíblica? ¿y dónde dice en la biblia pastor senior o pastor junior? ¿se dan cuenta que los hermanos separados los protestantes inventan títulos que no están en la biblia? luego dicen ser bíblicos pero ojo guarda van a decir ellos cuidado eh ¿por qué? ¿dónde dice en la biblia que hay monseñores? ¿dónde están los cardenales en la biblia? claro resulta que los protestantes tienen el derecho de organizarse jerárquicamente para su propia conveniencia para el correcto funcionamiento de su congregación pero si la iglesia se estructura jerárquicamente ah no eso viene de Roma eso es porque los católicos imitaron la estructura jerárquica del imperio romano y cuando los protestantes hacen lo mismo entonces ¿de dónde lo sacan? ah porque la iglesia católica es la gran ramera porque toma la forma de gobierno del imperio romano y los protestantes cuando se organizan jerárquicamente entonces ¿qué son? eso no es coherente esa forma de pensar y algún protestante dirá y no bueno pero una cosa es la organización dentro de la iglesia para la iglesia local y otra cosa es la organización intereclesial bueno permíteme mostrarte que muchos protestantes se organizan intereclesialmente también jerárquicamente los episcopalianos los luteranos los prehiteranos los anglicanos los ortodoxos los coptos y sin embargo ya se organizaban jerárquicamente y quiénes son los que no se organizan supuestamente jerárquicamente los protestantes que disparan piedras contra la iglesia católica pero ¿qué pasa con el consejo mundial de iglesias? que es una organización para eclesial que se dedica a supervisar a las iglesias algunas de las iglesias pentecostales del mundo y tienen su presidente o director o como le quieran llamar que es el que cuida y supervisa y gobierna al consejo y este consejo es el que se encarga de supervisar y organizar eventos de forma masiva de forma intereclesial se encarga también del ecumenismo y los pastores de las congregaciones locales deben solicitar su carnet el cual es admitido o rechazado por esta organización y no es la única hay muchas otras así están por ejemplo las congregaciones disidentes que se llaman también congregacionalistas que son las que rechazan toda esta forma de estructura de gobierno que por ejemplo están los bautistas que se organizan piramidalmente que tienen organizaciones que los coordinan y están los los bautistas independientes que ellos dicen no nosotros no somos gobernados por ninguna por ninguna autoridad superior acá el pastor es la autoridad superior y se asocia con los que a él le gustan con los que a él le parezca y con los que no bueno se llamarán bautistas pero son de otra congregación son de otra asociación lo digo porque lo viví la congregación bautista a la que yo asistía tenía cinco o seis cuadras otra congregación bautista ni se saludaban ni se mencionaban ni se mencionaban entonces ciertamente esto de organizarse jerárquicamente es propio cuando la religión crece es propio cuando la religión crece y esto que les he presentado ahora por medio de la razón se los voy a presentar ahora por medio de los padres de la iglesia por medio de la biblia porque habla aquí San Ignacio dice en obediencia unánime someterse al obispo y al colegio de ancianos y San Ignacio habla en singular del obispo y en plural del colegio de ancianos recuerden lo que yo les dije hace unos momentos atrás que entre los protestantes están los que hablan de que tiene que haber un solo pastor un solo obispo por iglesia y están los que dicen que no que tiene que haber muchos obispos o muchos pastores por iglesia porque la biblia habla de plural bueno la realidad es que la biblia habla de plural porque a veces se refiere al obispo y a veces se refiere al colegio de ancianos que está subordinado al obispo y en el obispo se habla en singular y del colegio de ancianos que está para asistir al obispo en el gobierno de la iglesia se habla en plural por eso San Ignacio habla de someterse al obispo en singular y someterse al colegio o sea al grupo de ancianos o presbíteros y a lo largo de las cartas de San Ignacio vamos a notar este énfasis en el obispo y los presbíteros o ancianos pero vamos a ver porque también existen los protestantes que dicen pero no pero la estructura jerárquica que comenzó a existir y no fue apostólica los apóstoles no se organizaban jerárquicamente y la estructura jerárquica que comenzó a existir luego de la muerte de los apóstoles cuando la iglesia se corrompió otros agarran y supuestamente cuando la iglesia se corrompió la iglesia se corrompió en el siglo I dicen uno otros dicen se corrompió en el siglo II otros se corrompió en el siglo III otros dicen que se corrompió en el siglo IV otros en el siglo V y nunca se ponen de acuerdo ni en eso porque los protestantes no se pueden poner de acuerdo en nada es como pedirle a los ciegos que fueran todos en la misma dirección no si no pueden ver va cada uno para el lado que mejor le parece vamos a explicar cómo es que surge entonces el tema de la jerarquía y que no es algo que sea extra bíblico y que no es algo que sea anti bíblico sino que es por también la necesidad de auto organizarse que el señor mismo les concedió y yo les voy a preguntar a los protestantes cuál es la jerarquía que hay en los evangelios qué cargos encontramos en los evangelios le pregunto a los protestantes encuentran diáconos en los evangelios hay diáconos en los evangelios hay pastores en los evangelios hay obispos en los evangelios ancianos o presbíteros no no hay nada Cristo no les dejó la instrucción específica de nada de ello al menos que quede registrado en la biblia y por qué digo que Cristo no les dejó instrucción específica de ello porque cuando vamos a Hechos capítulo 6 ya con el señor resucitado y glorificado en el cielo resulta que faltan las manos para atender a las viudas entonces las viudas de los griegos esto es de los helenistas de las viudas que procedían de Galilea eran desatendidas porque las personas que estaban allí los apóstoles solamente les daba el tiempo para dedicarse a atender a las viudas que procedían de la región de Judea y se armó una discusión en la iglesia cómo puede ser que los apóstoles valoren más a las viudas de Judea que las viudas de Galilea y las viudas de Galilea estén desatendidas y los apóstoles dijeron no damos abasto y no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra para atender a las mesas para poder repartir según las necesidades de cada viuda o de cada pobre entonces ¿qué hicieron? dijeron ah no nos acordamos de que Jesucristo nos dijo que podíamos establecer diáconos no ellos vieron la necesidad y como sabían que Cristo les había concedido la autoridad para organizarse como ellos mejor lo consideraran sabiendo que tenían el apoyo del Espíritu Santo ellos dijeron establezcamos diáconos que cumplan con ser hombres llenos del Espíritu Santo que ser hombres fieles reconocidos por el pueblo para que el pueblo los vote para que el pueblo los seleccione y allí aparece la estructura jerárquica luego del Evangelio cuando Cristo funda su iglesia la funda sin diáconos la funda sin pastores la funda sin obispos la funda sin presbíteros sin ancianos y sin diáconos y es justamente cuando la iglesia ve la necesidad de tener personas a las que se le delegue la tarea del diaconado es que los apóstoles instituyen el diaconado ahora cuando vamos a la carta 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 de los espécios de San Pablo en el capítulo 4 cuando dice y que Cristo mismo instituyó a unos apóstoles a otros evangelistas a otros pastores apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros está designando funciones que entre ellos tenían alguna cierta jerarquía e instituyó profetas ¿dónde instituye profetas Cristo en en los evangelios? ¿dónde designó un profeta? él designó 12 apóstoles pero no designó ningún profeta ¿dónde en los evangelios encontramos que designara a un profeta? en ningún lado él reconoce como profeta a San Juan evangelista pero no reconoce a otros profetas que fueran a Juan el evangelista y entre los apóstoles a ninguno le dijo pero vos vas a ser apóstol y además vas a ser profeta entonces ¿cómo es esto que aparece el apóstol Pablo diciendo que Cristo constituyó a apóstoles y profetas a evangelistas evangelistas si vemos que designó porque designó a los 70 para que fueran a evangelizar allí en los evangelios pero ¿dónde designó profetas? ¿dónde designó maestros y pastores si no tenemos ese relato significa esto dos cosas o que Cristo los fue designando y estableciendo conforme transcurría la iglesia y la iglesia iba teniendo necesidades y Cristo iba supliéndolas dándoles a hombres dotados con esos cargos o significa que como creemos los católicos Dios reveló a los apóstoles muchas cosas acerca de la iglesia y la doctrina que no quedaron registradas en la escritura porque los católicos no creemos en sola escritura y así es que en los evangelios solamente tenemos a los apóstoles y en los 70 no tenemos ni profetas designados no tenemos maestros designados si dijo guárdense de los falsos maestros pero no designó vamos a tener maestros o Cristo se los enseñó por separado o Cristo se los enseñó luego de su resurrección luego de su ascensión a lo largo del tiempo y lo mismo ocurrió con los diáconos la iglesia designó diáconos cuando vio la necesidad y en qué momento aparecen los obispos perdón en qué momento aparecen los obispos bueno cuando surge la necesidad de dejar un sucesor a los apóstoles porque los apóstoles se iban a morir y tenían que dejar a alguien a cargo de las diferentes diócesis y cuando aparecen los los presbíteros y cuando las iglesias católicas crecen y luego entonces el obispo se encuentra desbordado entonces cuando los apóstoles se vieron desbordados designaron diáconos para que se dedicaran a las tareas manuales y ellos retuvieron la tarea de la enseñanza de la doctrina ahora cuando los apóstoles estaban por morir comenzaron o cuando estaban viajando y tenían que dejar a personas designadas que designaron obispos obispos los apóstoles designaron obispos y cuando los obispos se ven desbordados porque la iglesia crece y no pueden estar los obispos en todos los lugares para celebrar todos los sacramentos que designan presbíteros o ancianos así como lo hizo también Moisés recuerdan que Moisés tenía todas las responsabilidades habidas y por haber y le dice Getro su suegro pero vas a desfallecer te vas a morir en el intento de llevar adelante al pueblo de Dios designada a ancianos y que los ancianos juzguen los aspectos menores y vos te encargás de las cosas más importantes y supervisás las cosas más importantes y el pueblo de Israel no nació con una estructura jerárquica determinada conforme al pueblo crecía y dejaron de ser cientos para ser miles y dejaron de ser miles para ser millones el pueblo de Israel se fue organizando como una nación para preservar para hacer preservar la unidad y así ocurrió con la iglesia la iglesia nace con unos pocos cargos apóstoles evangelistas y paremos de contar y Cristo luego designa concretamente profetas y designa pastores que sucederían a los apóstoles y designa entonces a como dijimos los presbíteros y la iglesia cuando ve luego que que era necesario supervisar regiones enteras porque la iglesia ya estaba por el mundo entero comienza a designar a los presidentes de obispos y conforme la iglesia crece y crece y crece y pasan los siglos la iglesia vio la necesidad de tener cardenales que ejercen funciones que van más allá de una diócesis y finalmente sobre el sucesor de Pedro el papado Pedro el primer papa y los sucesores de Pedro para cumplir esta estructura jerárquica y esto no es invento del siglo XI como enseñan los protestantes es el desarrollo natural incluso dentro del mismo dentro del mismo siglo I porque recordemos que San Juan Crisóstomo dice que Timoteo el discípulo del apóstol Pablo que fue martirizado antes de finalizar el siglo I Timoteo ya era el presidente de las iglesias en Éfeso era el presidente de los obispos que había en Éfeso y los apóstoles terminaron siendo también presidentes de regiones enteras Pablo toda Europa designó también a Timoteo en Éfeso que luego le sucedería también San Juan que San Juan también estaba presidiendo allí en Éfeso y así había obispos sucesores de los apóstoles que estaban presidiendo toda la región de África de Persia como es que aparecen en los primeros siglos porque cuando digo en los primeros 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 siglos los patriarcados no siempre fueron cinco pero los más conocidos son cinco el patriarcado de Roma que era el principal de todos el patriarcado de Jerusalén el patriarcado de Alejandría está también el patriarcado de Constantinopla a ver tenemos Roma Jerusalén Alejandría Constantinopla y se me está olvidando un quinto patriarcado que no me acuerdo ahora cuál es pero eran cinco patriarcados que eran reconocidos sé que hubo un patriarcado hubo una época que era el de Éfeso pero no sé si estaba incluido entre los cinco más importantes de manera tal que la iglesia se organizó jerárquicamente no porque se corrompió con Constantino y que Constantino impuso la estructura jerárquica o que la iglesia católica aprendió la estructura jerárquica luego de Constantino no señor la estructura jerárquica se fue formando ya en el siglo primero conforme la necesidad de la iglesia que crecía y crecía y crecía y la iglesia con la guía del Espíritu Santo determinaba que eran necesarias ciertas funciones que ciertas funciones debían ser suplidas porque no alcanzaban las personas que estaban en en el cargo para cubrir todas de manera que un pastor no puede hacer todas las cosas y no puede predicar y preparar los sermones y no puede evangelizar y no puede ser un misionero y no puede y no puede ser el director de coro porque no le da el tiempo en una en una congregación protestante de más de 300 400 miembros ya es imposible que un solo pastor abarque todas las cosas si quiere hacer las cosas bien tiene que delegar y esa delegación impone de alguna manera una jerarquía una jerarquía y los que están abajo en la jerarquía resuelven los problemas mayores y solamente los problemas mayores son elevados al pastor y eso mismo es lo que hizo la iglesia católica en los primeros siglos y por eso la iglesia católica tiene una estructura jerárquica no porque procede del paganismo sino porque procede del sentir de cristo porque que dice la carta de san ignacio dice así unánime obediencia sometidos al obispo y al colegio de ancianos y también en otras cartas va a decir que se sometan a los diáconos y todas esas cartas fueron escritas en el mismo momento de manera que el obispo era autoridad sobre los ancianos o presbíteros los presbíteros eran autoridad sobre los diáconos y los diáconos eran autoridad sobre el pueblo ahora los diáconos muchas veces se encargaban de coordinar tareas sobre la cual también a veces tendrían delegados y comienzan a aparecer en los primeros siglos el rol del cantor el rol del lector el portero algunas de esas tareas eran desarrolladas por mujeres a quienes se las conocía con el nombre de diaconisas pero no eran diaconisas en el sentido de el diácono que era autoridad en la iglesia eran diaconisas en el sentido de ser servidores unos servidores de otro nivel de categoría otro nivel de autoridad dentro de la iglesia pero también se les llamaba servidores diáconos como Pablo le llama servidor mío en el evangelio a una persona que no era diácono concreto en una iglesia pero era un servidor de Pablo bueno el término diácono se utilizaba en un sentido más amplio que simplemente el término de el diácono como autoridad en la iglesia local así que para los queridos hermanos separados que no comprenden por qué algunos hablan de pluralidad de ancianos y otros de unicidad de ancianos es porque en realidad no son lo mismo ancianos y obispo el obispo está sobre los ancianos o presbiteros el presbitero está sobre los diáconos en autoridad ahora no todas las iglesias a la misma vez tuvieron esta jerarquía como dijimos dependía del tamaño entonces Pablo cuando les escribe a una iglesia en esa iglesia tal vez había simplemente un obispo y dos o tres diáconos no había presbiteros pero Pablo le escribe a otra iglesia en donde a lo mejor la iglesia ya es mucho más grande y si tenía presbiteros y Pablo a lo mejor les escribe a a iglesias que estaban organizadas de diferente manera ¿por qué? porque la iglesia se autoorganizaba siempre bajo la supervisión de los patriarcados los patriarcados bajo la supervisión del patriarcado principal que era el de Roma pero se autoorganizaba según sus necesidades y así como los protestantes se organizan de esa manera según sus necesidades ellos deben cerrar la boca y dejar de criticar a la iglesia católica porque la iglesia también viendo las necesidades incluso teniendo el testimonio en la misma biblia de que la iglesia se fue organizando conforme a sus propias necesidades porque el señor jesucristo no les dijo no les dijo ustedes van a tener diáconos ustedes van a tener arzobispos ustedes van a tener obispos ustedes van el señor no les dijo nada de eso la iglesia lo determinó para autoorganizarse como lo enseñó el señor jesucristo que lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y si la iglesia decidió organizarse de esa manera seguramente fue porque el cielo el cielo les guió para organizarse de esa manera de manera que quien se opone a esa autoridad a dios se opone vamos a continuar considerando algunos pasajes de la biblia por ejemplo la estructura jerárquica que enseñó cristo a sus apóstoles pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos 12 apóstoles pero solo a uno de ellos les dio la llave del reino de los cielos y las llaves entregar las llaves era sinónimo de considerarlo el mayordomo el administrador suplente mientras el reino estaba de manera que cuando el rey se iba a otro lugar le dejaba las llaves por así decirlo a una persona y esa persona era el mayordomo que quedaba gobernando a cargo mientras el rey estaba fuera era como una especie de vicepresidente ahora que vivimos en las democracias el vicepresidente ayuda al presidente en todo momento si pero quien queda a cargo cuando el presidente está de viaje en otro país o quien queda a cargo cuando el presidente sufre algún accidente sufre alguna enfermedad o quien queda a cargo cuando el presidente muere de forma inmediata y hasta que haya un nuevo sucesor el vicepresidente bueno quien quedó a cargo en la iglesia cuando Cristo ascendió a los cielos quien dejó a cargo acá a un mayordomo llamado Pedro a ti no a los doce Pedro a ti te daré las llaves del reino del reino de los cielos ahora Cristo también además de tener un mayordomo tenía un círculo íntimo de apóstoles con los cuales compartía más cosas que con los otros apóstoles a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos porque Pedro le amaba más que todos los otros discípulos así lo había confesado al mismo señor Jesucristo cuando le preguntó Pedro me amas más que estos luego de la negación de Pedro Pedro me amas más que estos si así lo haces apacienta a mis corderos y los corderos eran la iglesia a quien le dijo apacienta mi rebaño apacienta no se lo dijo a todos se lo dijo a Pedro pero Pedro estaba asistido por otros dos apóstoles a quienes con frecuencia encontramos en por ejemplo la transubstanciación en la resurrección de algunas personas que Cristo llamó a algunas personas algunos de los apóstoles y esas personas son siempre las mismas esos apóstoles son siempre los mismos de manera tal que a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos y a algunas cuestiones del ministerio de Cristo solamente le permitió ser testigo ocular a otros dos apóstoles además de a Pedro además de eso así lo confiesa Pablo Gálatas capítulo 2 verso 9 además reconociendo la gracia que me ha sido otorgada Santiago Cefas y Juan considerados como columnas de la iglesia estos otros dos apóstoles Santiago y Juan eran los que acompañaban a Cefas y estos tres eran considerados como columnas y los protestantes los protestantes cometen el mismo error que cometen con los obispos y los ancianos ellos piensan que están todos en una misma línea porque claro dice acá dice ves Pedro, Santiago y Juan eran considerados como columnas si es que es cierto pertenecían al círculo íntimo eran los tres apóstoles más importantes eran los tres apóstoles más importantes pero ¿cuál era el apóstol que tenía las llaves? de esos tres solo uno Pedro la estructura jerárquica uno a la cabeza el mayordomo dos apóstoles que eran también columnas junto con Pedro los otros doce apóstoles igual en dignidad más no así en el reconocimiento que la iglesia les había dado porque ese reconocimiento especial de autoridad se lo había dado solamente a estos tres apóstoles y en particular al apóstol San Pedro a quien le había dicho apacienta tú no apacienten en plural apacienta tú a mi rebaño así lo confesaban los padres y la iglesia entonces tenemos resumiendo este tema Cristo en los evangelios muestra una jerarquía dentro de los mismos apóstoles Pedro el círculo íntimo conformado por Pedro Juan y Santiago y luego los otros doce apóstoles también estaban los setenta que se sujetaban a los apóstoles y Cristo entonces está mostrando una estructura jerárquica en los mismos evangelios aunque no es la misma estructura jerárquica que luego vemos en las epístolas porque aparecen los obispos algunos de los cuales habrían sido de los setenta aparecen los profetas que son también fundamento de la iglesia como dice el apóstol Pablo en Efesios 2.20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas no solamente de Cristo no solamente el fundamento de Cristo sino el fundamento de los apóstoles y de los profetas entonces esta estructura jerárquica apóstoles obispos presbíteros diáconos subdiáconos acólitos y otros que van apareciendo también a lo largo del mismo primer siglo porque San Ignacio ocupó varios de esos cargos de autoridad como también lo hicieron Onésimo el cual ya mencionamos antes en el video anterior y también así como lo hicieron Policarpo ellos fueron ocupando diferentes cargos y fueron ascendiendo en la jerarquía eclesiástica hasta llegar al obispado entonces la estructura jerárquica mostrada en los evangelios la estructura jerárquica mostrada en la organización de cada iglesia que va surgiendo en la medida que va transcurriendo el Nuevo Testamento y llegamos al siglo I y ya tenemos a prácticamente toda la estructura jerárquica seguramente las funciones y los cargos que ocupaban y desempeñaban no eran los mismos que hoy el tiempo las distancias van cambiando la forma en la que la iglesia se va organizando pero la capacidad de auto organizarse es algo que Dios le ha dado a la iglesia hemos dicho entonces que tenemos en los evangelios la estructura jerárquica en el Nuevo Testamento la estructura jerárquica en los padres en la iglesia la estructura jerárquica en Israel la estructura jerárquica y les hemos señalado a los protestantes que ellos también se estructuran jerárquicamente dentro de su propia congregación y también cuando se asocian entre iglesias para formar una denominación coordinada y que se inventan títulos que no están en la Biblia pero después cuando los católicos usamos títulos o cargos que no están en la Biblia nos critican pero ellos se inventan el director de escuela bíblica pastor adjunto pastor sinio director de alabanza director de coro ujier porteros etcétera 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 no 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 miden a la iglesia católica con la misma vara con la que se miden ellos bueno hermanos el tiempo se ha extendido hasta aquí vamos a llegar con el capítulo 2 y haremos otro video en breve donde hablemos acerca del capítulo 3 y todo lo que tiene que ver con la seguridad de salvación o ser dignos de Cristo vamos a continuar profundizando sobre ese tema y algo más sobre el tema de la autoridad de la iglesia que Dios les bendiga que guarde a su iglesia católica en santidad y que nos guarde por favor no cesen de orar por mí necesito mucho de sus oraciones viva la iglesia católica viva Cristo Rey